¡Ey! ¿Qué? De este mundo, ¿vale? De este lago del atardecer Y después de esto, cogeremos el cohete Donde ya están todos los aliados, digamos Para llevarnos al siguiente jefe El siguiente jefe que diría que es el penúltimo Justo antes de enfrentarnos ya a la hechicera Y aquí tenemos este nivel La ruta de panales, a ver Es el lugar de las abejas corredoras más rápidas del mundo Y una de las únicas que funciona de noche ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, pues tenemos como siempre Contra-reloj y abejorros a la carrera Vale, vamos a hacer el contra-reloj primero Para ver un poco cómo es el mapa Y ya después hacemos la carrera La manera más fácil de completar La contra-reloj es volando a través de todos los panales Después atravesando las colmeras y abejas Derrotándolas Y atacando los osos de los botes al final Cuando hayas superado el reto Siempre puedes intentar batir tu mejor tiempo Vale, yo diría que el orden es el que nos han puesto, ¿eh? Sin más, ¿eh? No hay que hacer nada raro Vale Pillamos todo Vale, 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 vale Vamos tan rápido esto, ¿eh? Vale, los hemos pillado todos Y ahora hay que golpear a los osos Dice Me he saltado ese Me he saltado ese Vale Es complicado O no, o los osos al final ha dicho O no, las abejas de la derecha quizás Vale, yo creo que se refería a las abejas de la derecha, ¿eh? Sí, me da a mí que sí Me da a mí que sí Porque este es el último Vale, por esto se ha pasado ya Vale, a ver No lo voy a hacer ahora ni qué coña Ah, que esto es... Ah, que esto es miel No, bueno, miel, sí No, es miel Vale, a ver, a ver, a ver Es tungo esto, ¿eh? Es tungo Puede parecer fácil, pero no lo es Y además me he dejado uno que no sé cuál es A ver, uno Son ocho, ¿no? Son ocho siempre Vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma A ver cuál es el orden correcto Pero nos decía que atravesásemos las colmeras Al mismo tiempo que reventábamos a las abejas Vale, tenemos este de aquí ¡Ah, amigo! El camino es este de aquí Vale, a partir de ahora, pues sí Reventaron las abejas Vale, 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 vale Ahora tienen todo más sentido Y después de esto, pues habrá que ir a por los osos Vale, 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 vale Correcto Me encuadra Así sí Vale, nos quedan esas tres de ahí O sea, que me la lía Que me la lía las abejas estas Vale, no me la lían No me la liáis Vale, no me la liáis Gracias Vamos a reventar a estos Eh... Nos sale rentable ir en este sentido No estoy seguro Pero vamos a ir así porque Claro, es que hay que dispararles, tío De frente puede ser peligroso, ¿eh? De frente puede ser peligroso Nos quedan cuatro y veinte segundos Bueno, veintiséis Vale, quedan tres Y ir en el otro sentido quizás Es más rápido Pero vamos a hacerlo así Vale, vamos a hacerlo así Y lo vamos a hacer de sobra A no ser que me caiga en la miel No me voy a caer en la miel Así que lo hacemos De sobra, como veis ahí Bien Bien, acabamos de hacer el contrarreloj Hemos visto un poco como es el nivel Y ahora vamos a hacer la carrera Y ojo, hemos ganado otro huevo Por superar la contrarreloj Vale, aquí tenemos a Chris Después habrá que buscar también a cazador, ¿vale? No hay prisa Hemos completado el contrarreloj Creo que ha sido la segunda Sí, creo que sí ¿A qué reto te gustaría jugar? Vale, pues hemos hecho el contrarreloj Vamos a hacer abejorros a la carrera Los adversarios son una pandilla de abejorros gigante Los puntos rojos te servirán de guía durante el recorrido Pero asegúrate de atravesar Lo he pasado antes de terminar de leerlo Bueno, da igual, vale Tenemos que pasar por los aros Tenemos aquí cohetes para disparar Vamos a ir disparando ya Desde el principio Desde el principio vamos a ir disparando Y vamos a ir recortando todo lo que podamos ¿Puedo dispararle? Sí, puedo dispararle, perfecto Vale Ah, mira, son abejorros de colores Vale Aquí tenemos esto Que supongo que habrá que coger Efectivamente Vamos a darle a este también Lo quitamos en medio Vale, perfecto Bien, de momento bien, eh De momento bien Estamos cuartos en la primera vuelta Aquí vamos a pillar un puente Vale, cuartos Que igual acabamos de hacerlo en la primera vuelta Vale, 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 vale Bien, eh Vamos Vamos, yo diría que vamos bastante bien Ahí teníamos un propulsor, eh Ahí teníamos un propulsor Que de hecho el de atrás lo ha cogido No creo que me vaya a pasar, pero Pero está por ahí Hay que tenerlo en cuenta Vale, por aquí hay un propulsor, ¿no? Sí Por aquí hay un propulsor Aquí hay un cohete Aquí hay otro propulsor Vale Es Es por ahí Oye, ¿dónde ha ido el cohete, tío? No lo sé No lo sé Pero abajo No ha ido donde yo quería Vale, aquí le hemos dado a este Aquí le hemos dado a este Vamos a ir apurando al máximo El segundo y el primero están lejos, eh Están bastante lejos Vale, le he dado a ese Le he dado a ese Y además le he dado cuando ya había cogido el impulso Lo que quiere decir Que ya no nos va a molestar más Y nos queda este de aquí Tenemos un cohete aquí, eh Vale, podemos hacer la carrera de la primera, eh Si no, le he dado a este Vamos a hacer la carrera de la primera Vale Le damos, ahí está Uf No le he dado No he cogido a ese propulsor, tío Y menos mal que no me he dejado ese aro Porque si no habríamos tenido un problema Vale, pues estamos en primera posición Nos queda todavía una vuelta más Y... Vamos bien Porque yo creo que a mí no me pueden tirar cohetes Yo creo que a mí no me pueden tirar cohetes Yo voy a llevar uno, ¿vale? No está de más llevar uno Por ahí había un propulsor, creo Poder de estrella real Sí, bueno Poder de estrella real O lo que tú quieras Vamos a... Bueno, vamos a ir con la calma A ver, con la calma Cogiendo los propulsores y eso Porque si no Puede ser que me lo alcance Pero... De momento vamos a ir bien, eh Vamos bien por aquí Pillamos los aros Si no me dejo ningún aro Y pillamos los propulsores La carrera es nuestra Vale De hecho puede ser que le estemos metiendo Incluso más ventaja todavía, ¿no? Aquí, por ejemplo, no me voy a desviar Para darle a ese He tirado el coheto a ver si le daba a ese Era un poco por molestar realmente Porque... No tenía ninguna necesidad de darle Vale, mira Este propulsor no lo había conseguido coger antes Pero vamos, ya habéis visto que Incluso sin cogerlo En esas primeras vueltas Eh... Nos hemos colocado primeros Tengo muchos problemas, vale No sé si es la primera carrera que ganamos El primer intento, eh No sé, no me la voy a jugar Pero... Puede ser que sí, eh Vale, ahí teníamos ese propulsor Que ese sí que no lo he cogido ninguna vez Pero bueno Hemos acabado primeros Así que bien Carrera ganada A la primera Contrarreloj hecho a la segunda Bastante bien, eh Hemos sacado el primer premio Un huevo Los aros corruptos No tenían posibilidades contra un dragón como tú En una carrera voladora Aquí tenemos a Henry Henry Y después de Henry Pues nos vamos a ir a buscar a cazador Vamos a poner el contrarreloj Y vamos a irnos a buscar a cazador ¿Dónde puede estar? Buen idea A ver, aquí en esta torre No se puede entrar en esta torre De alguna forma No, no parece que se puede entrar por aquí Bueno, quizá no hay que entrar y hay que subir Cuando se puede subir tan alto Cuando se puede subir tan alto es por algo ¿No está cazador por aquí? No, no está cazador por aquí Me extraña bastante ¿Dónde puede estar cazador? Quizá en alguna colmena de estas A ver, pero si está en alguna colmena Tiene que ser una colmena En una colmena que esté separada del recorrido Porque si no, no tendría sentido ¿Dónde puede estar cazador, tío? ¿Esto de aquí tan solitario? No sé, tío No sé dónde puede estar cazador ¿Aquí? No Vamos a confirmar Sí, evasión de cazador Vale, vale Digo, vamos a confirmar que esté cazador A ver si es que no va a estar Y estoy aquí buscando algún tonto Pero no, no, cazador está en alguna parte Lo que no sé es dónde No sé No termino de tenerlo claro por aquí Escondido, ¿no? Por aquí escondido no está tampoco Aquí arriba Se puede volar alto, ¿eh? Igual están en alguna zona elevada Es que en la torre esa En la torre esa no hay nada Bueno, en la torre En el castillo ese O lo que sea eso Ahí no hay nada Encima de un árbol de estos Tan alto parece que no está Tan alto parece que no está Pues a ver, cazador Cazador, me gustaría encontrarte Me gustaría encontrarte Sí Cazador, ¿dónde estás? A ver, vamos a dar una vuelta así Intentando fijarme bien En alguna zona en la que pueda estar Y si no, pues vamos a parar un momento Y vamos a mirar dónde está Ahí debajo de ese árbol no está Cazador, ¿dónde te escondes? ¿Eres crack? No te encuentro, tío No, no lo encuentro, tío Estoy viendo que va a estar En el castillo este Estoy viendo que va a estar En algún sitio del castillo En alguna parte del castillo este Va a estar cazador Me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir Pero yo no lo veo en ninguna parte Vale, pues vamos a Hacer un corte aquí Y voy a mirar dónde está cazador En este nivel Porque no Es que no lo encuentro A ver Está en el comienzo de En el comienzo de los paneles Está A ver El comienzo de los paneles Que claro ¿Dónde es el comienzo de los paneles? Vale, por aquí hay paneles Supongo que esto es el comienzo Y está aquí ¡Hostias! No me jodas Claro No he visto cazador Porque cazador no está Porque a cazador Lo tiene la hechicera ¡Hostias! Esto sí que no me lo esperaba Pues nada Nos iremos aquí Claro, es que a cazador Lo tiene la hechicera ¡Hostias! Claro, por eso no veíamos a cazador Porque cazador no está Vale, pues Vamos a volver al lago del atardecer ¡Hostias! No me acordaba ¡Hostias! Claro, es que a cazador se lo ha llevado la hechicera Lo tiene secuestrado la hechicera Pues nada Pues supongo que tendremos que avanzar en la historia Para que Cazador vuelva con nosotros Y podamos hacer Y podamos conseguir ese huevo Bueno No nos queda otro Pero por suerte Habíamos hecho el resto de cosas de cazador Antes de De que lo secuestrasen Vale, esto es lo único que Para lo que nos hacía falta Después del secuestro que ha tenido Pues sin más No podemos completar el nivel de ruta de paneles Que ya completaremos Cuando rescatemos a cazador Y nos vamos a ir al cohete Nos vamos a ir al cohete Donde están todos ya preparados Vamos a hablar aquí Con quien tenemos que hablar Con Benley Sube a bordo Spyro Y viaja a un lugar Bueno, sí Esto lo dice Bueno Vamos a subir al cohete Supongo que tendremos que subir aquí Efectivamente Y nos vamos a ir Nos vamos a ir A la montaña de la medianoche Que parece que va a ser la última tierra Hemos tenido la primavera soleada Hemos tenido el jardín del mediodía Hemos tenido el lago del atardecer Y la montaña de la medianoche Vale Es el último mundo La última tierra De este juego Pues ahí nos vamos con el cohete Ahí nos vamos ya Con un cohete Hemos pasado De un globo Al Al Aparato Al dispositivo De sexta año De Del sargento Que creo el sargento Y de eso A este cohete Hoy o de ardiente Hoy o de ardiente Vale, pues ardiente va a ser el jefe Ya estoy harta Voy a crear al monstruo Entre los monstruos Y voy a ordenarle Que aniquile A todos los dragones Incluso a las crías Sí, sí Los aplastará Los pisoteará Los destrozará Y los desgarrará Sí Los triturará Los reventará Los estrujará Y los arrugará ¿Alguien me saca de aquí? Pero Eso no los matará ¿Qué más da? Mientras pueda Quitarles las alas ¿Qué? ¿Todo este tiempo Solo los querías Por las alas? Pues claro Niña tonta Las necesito Para mi hechizo De vida eterna Espera ¿Un hechizo? ¿Qué pensabas ¿Qué haría Con tantos dragones? ¿Abrir un zoológico? Si tuviera aquí La pistola Le daría la vuelta A la tortilla ¿Me entiendes? Dijiste que valía Con mantenerlos En nuestro mundo No que pensabas Matarlos No tengo Que matarlos Solo quiero evitar Que se muevan tanto Eres horrible No me puedo creer Que te haya hecho caso Niña idiota Insolente Me ocuparé de ti En cuanto acabe Con ese dragón A ver ¿Por dónde iba? Ah, sí Esto va a ponerse feo No nos enseña Al enemigo Cosa que normalmente Se han hecho Oh Dios Vale, tenemos aquí A Benley Para echarnos una mano Vale Es como un murciélago Así volador Bueno, murciélago Ja Murciélago de fuego La hechicera planea Usar al monstruo Para destruir A sus adversarios Y comenzará Por nosotros dos No hay tiempo Para chacharas Nos espera Una dura batalla Haré todo lo que pueda Para ayudarte Y te proporcionaré Proyectiles de combustibles Vale Vale, vamos a ver Vamos a ver De qué va este enemigo Vale, vamos a ver Ardiente ¿Veis que tiene como un escudo? Y tira huevos Huevos, ¿eh? Ah, son cangrejos Vale, son cangrejos Sin más ¿Y esto qué es? En cuenta de Ah, vale, vale, vale Tengo munición Vale, vale, vale Munición Que le tengo que disparar ¿En serio, tío? Me ha dado Vale, 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 vale Tengo munición Que le tengo que disparar Ahora ¿Veis? Mientras se mueve Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es complicado, ¿eh? Vale, vale, vale Tengo Los misiles verdes Que son teledirigidos ¿Vale? Eso los tengo por un lado Y por otro tengo Pues En munición normal, ¿no? Digamos Hostia, es que he caído al agua No sabía No sabía que fuera el agua Vale, ya está Le vamos con el verde Vale, me voy Me voy Me voy Vale, hay que reventar al pollo Y hay que conseguir vida Para Sparks, ¿eh? Está aquí la mariposa La mariposa Vale, ahí está Bien Vale, no es fácil, ¿eh? Yo voy a ir así Porque están los cangrejos, tío Madre mía Todos los cangrejos Que llevo detrás, ¿no? Vale, se ha quedado Uno solo ahora Lo bueno de los cangrejos Realmente es que Si voy así con la embestida Y tal No me va a dar Muchos problemas Vale, tenemos munición A tope Vale ¿Me ha dado el cangrejo? ¿En serio? Vale No sé si debería apuntar Yo creo que estoy haciendo bien Sin apuntar, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Las ratas estas con Con la TNT No me jodas No me fadas Berly, este monomano Anda Gracias, Berly ¡No! Por un momento pensaba Que estaba muerto, ¿eh? Por un momento pensaba Que estaba muerto El pollo El pollo Necesito al pollo Sparks, Sparks, pilla Eh... Es complicado esto, ¿eh? Vale, 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 vale Es que está Está ya casi Casi muerto, ¿eh? Hostias, es que las ratas estas Se la tienen, ¿eh? Es que ¿Qué hago yo contra las ratas estas? ¿De verdad? ¿Qué hago yo contra las ratas, tío? A ver Tengo que pillar munición de esta De verdad Cohetes, cohetes Vale, tiene que darle un cohete, ¿eh? El problema es que No se quita el escudo, tío Vale, ahí está ¡Uf! Madre mía Las ratas sí que han sido complicadas, ¿eh? Reventamos ardiente Y nos llevamos un huevo James, ahí está Y Berly, Berly Y bueno, pues nos ha echado una mano, ¿eh? Yo creo que Berly ha reventado alguna rata, ¿eh? Es cosa que no nos ha venido nada mal Bueno, pues nos subimos al cohete Y ahora sí Con esto Nos vamos A nueva tierra La montaña de la medianoche Pues, eh Nos vamos a la tierra de la montaña de la medianoche No es largo, ¿eh? No es largo Para nada Y gracias a Berly Pues hemos reventado aquí a ardiente Enemigo complicado ardiente Enemigo complicadillo Sobre todo las ratas esas que ha tirado, ¿no? Realmente La bola de fuego que tiraba No era un problema Y los cangrejos realmente tampoco, ¿no? Aunque sí que veré que los cangrejos me han dado un par de veces, ¿no? Pero No era demasiado problema Bueno, el problema ha sido las ratas Que ya me dirás tú Como no se esquivo Supongo que tenía que dispararles a las ratas desde lejos Para que explotarse lejos Y no me digasen Hola, Bianca ¿Has traído más comida? Me muero de hambre No hay tiempo, cazador Hay que detener a la hechicera O matará a todas las crías de dragón Ah, espera Tengo que confiar en ti Podría ser otra trampa Estás en una jaula, bicho peludo ¿Cómo va a ser una trampa si te voy a dejar salir? No sé Las hechiceras Sois seres astutos Nunca pensé que le haríamos daño a los dragones Vamos No tenemos tiempo Bueno, pues tenemos a cazador libre De nuevo Y aquí estamos ya En la montaña de la medianoche En principio El último mundo De Spiro 3 Y a los de dragón Vamos a hacer Una vista previa Vale, vamos a hacer una vista previa He cogido una gema, creo Sin querer Y... Vamos a ir A la ruta de panales Porque parece que ha liberado a cazador No he tenido yo un reencuentro con cazador Pero vamos Si lo ha liberado Entiendo que... Que podrá volver a ayudarme O igual me lo tengo que encontrar En la montaña de la medianoche Para confirmar ya que está libre No lo sé Vamos a probar, ¿vale? Y si... Oye, si puedo completar el nivel De la ruta de panales hoy Pues... Pues eso que nos llevamos A ver Eh... ¿Qué pasa? Sparks Contrarreloj Vamos a hacer el contrarreloj Por cierto, mañana empezaremos con... Con el nivel de Sparks, ¿eh? Vale, aquí está Cazador Cazador grande Ya está libre otra vez, ¿eh, crack? Hay un gran ovni ovejuno por la zona Y está tratando de atraparme Le quité un huevo de dragón Que estaba intentando abducir Y ahora quiere venganza Espera aquí Intentaré atraer el ovni Hacia el río de miel Vale Venga, yo te cubro Vale, eh... ¿Qué tengo que hacer? Vale, 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 vale Tengo que ir... Eh... Tengo que ir esquivando, ¿vale? Tengo que ir esquivando, vale Los troncos los puedo reventar Las rocas, entiendo que no Vale, a ver Pero no me das unos controles ni nada ¿Puedo ir más rápido? No sé, me pierdo Vale, puedo saltar Igual es que tampoco tengo que chocar con los troncos, ¿eh? Vale, de momento No me preguntéis cómo Pero lo he esquivado todo saltando, ¿eh? Vale, vale Parece que es que tampoco puedo chocar con los troncos Vale, yo pensaba que... Es que los troncos Podía destruirlos y las rocas, ¿no? Vale, de momento Vamos bien Estamos haciendo el mismo recorrido otra vez No termino de tener claro Lo que tengo que hacer Vale Tengo que hacer que se estrelle Que es lo que acaba de pasar, ¿no? Vale, pues ahí está el huevo Nori Vale, pues ha sido bastante sencillo, ¿eh? No nos vamos a engañar Ha sido bastante sencillo esta parte Y con esto Con esto vamos a abandonar Porque hemos terminado este nivel Y en el siguiente Empezaremos a ver La montaña de la medianoche Haremos el nivel de Sparks Del lago del atardecer Y... Comenzaremos ese último mundo Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de empezar Con el último mundo de Spiro 3 Year of the Dragon Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós